El 25 de marzo el partido de Albert Rivera ya tendrá lista su candidatura a las elecciones municipales. Hoy en rueda de prensa sus integrantes nos han contado que esperarán a que pasen los comicios andaluces antes de tomar una decisión en firme. No en vano todavía quedan muchos flecos y están trabajando en los temas más importantes para incluirlos en su programa de gobierno. Víctor Tofán es el coordinador local de Ciudadanos en Chiclana y hoy ha estado acompañado por Sergio Romero, candidato por la provincia de Cádiz. Yo creo que Andalucía está de enhorabuena porque el 22 de marzo tenemos una cita muy importante, muy importante para el futuro de todos los andaluces y también está de enhorabuena porque Ciudadanos por fin, por primera vez se presenta a las elecciones andaluzas para cambiar el modelo político que existe en nuestro país para pasar a una nueva etapa política en la que prime la regeneración democrática, la sensatez y el verdadero progreso. No con palabras sino con hechos. Para esta formación que dice que no viene a vivir de la política porque ya tienen sus propios trabajos, es fundamental un cambio porque es necesario que el eje de la política sean los propios ciudadanos. Todavía estamos abiertos a escuchar propuestas, a conocer personas, sobre todo a escuchar al ciudadano y al ciudadana para que se implique y sobre todo aporte en todo este cambio y no tenemos listas cerradas sino que más bien abiertas. Queremos que se levante la persona del sofá, que diga aquí estoy yo y quiero aportar mi grano de arena. En Ciudadanos ya se ven algunos rostros conocidos de Chiclana como es Agustín Leal, presidente del Club Atletismo de Chiclana que va en las listas de la formación de Albert Rivera o Juan Luis Coma que ha colaborado en programas en radio y televisión en nuestra ciudad. No obstante, a finales de mes está previsto que otros rostros reconocibles se sumen a esta candidatura local.